bien hola chicos cómo están espero que muy bien listos para comenzar esta semana 25 las personas y las profesiones bien vamos a trabajar con este tópico y comenzamos con este vídeo que van a ver en youtube donde un grupo de personas van a cantar el alfabeto con las profesiones si yo acá les voy a mostrar para que vean que el enlace funciona una propaganda saltar anuncio y aquí está el vídeo miran este vídeo con las profesiones y eligen las que más les gusten y escriben los nombres acá por eso acá les indico que pueden ir pausando el vídeo para que ustedes puedan ir anotando el nombre de la profesión que más luego en el ejercicio 2 abrimos el libro en la página 34 y van a ver a lista que está hablando de las diferentes profesiones en su país van a escuchar el audio 2.25 que lo van a encontrar en el clasón y van a repetir los trabajos para fijar la pronunciación aquí está la página o parte de la página con la que van a trabajar ahora van a escuchar el audio 2.26 y van a descubrir cuál es la profesión a la que se quiere dedicar lisa cuando sea grande qué quiere ser ella cuando sea grande she wants to be y van a poner el nombre de la profesión puede ser chef, basketball player bien y vos tenés que contestar con estas 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 respuestas la pregunta es do you want to be a politician quieres ser político si la respuesta es que sí quiero es mi sueño vas a poner la primera opción y si la respuesta es no estoy seguro no estoy segura tal vez vas a poner la segunda i'm not sure maybe y si sabes perfectamente que no es esa la profesión que te gustaría vas a optar por la tercera opción no definitivamente no tiene no i definitely don't bien bien entonces luego en el ejercicio 5 van a hacer estas actividades online cuando terminan van a hacer clic en finish y luego en check my answers para ver cuál es tu resultado que te sacas son actividades de la activity que convertí en actividades online para que no tengan que escribir tanto por ejemplo politician ya está hecho a modo de ejemplo basketball player tienen que unir ven que aparece el lapicito y lo unen inventor y así van haciendo con el red acá no acá tienen que escribir verdadero o falso su ojo con escribir la t o la efe si así como me dijeron hago clic en finish y después check my answers bien el siguiente enlace también funcionan si van a ver cuál es la opción en esta primero tienen que escribir el nombre this person works in politics and government tengo que pensar en las definiciones palabras claves y luego cuando ya estoy seguro de cuál es la profesión la escribo politics y así hacen con el resto recuerden las palabras claves acá van a tener que escuchar hacen clic escuchando puedo volver a hacer clic para pausar primero tengo que enumerar van a escuchar nuevas definiciones y van a ir numerando y van a ir pausando si quieren cuando terminan de enumerar van a escribir cómo se llama el 1 el 1 es tv presenter 2 no sabemos cuál es van a ser ustedes y van a escribir el nombre de esa profesión es básicamente trabajar con el vocabulario y luego en el ejercicio en el ejercicio 6 van a escuchar van a ser el mismo de el mismo tipo de ejercitación que hicieron las ejercitaciones online pero esta vez lo van a escuchar en el audio 2.27 y van a escribir los nombres de las profesiones de acuerdo a las adivinanzas es exactamente igual es decir van a escuchar estas definiciones que escucharon en estos ejercicios online y van a escribir los nombres de las profesiones que les parece a ustedes que responden a esas adivinanzas si por esas casualidades no entienden el listening el audio aquí tienen la transcripción de lo que se dice en cada uno de las adivinanzas en cada una de las adivinanzas qué quiere decir esto que si van a optar por hacerlo así ya va a ser una actividad de lectura comprensiva no va a ser una actividad de escucha si si quieren hacerlo como un listening les recomiendo que lo tapen que no lo miren lo hacen y lo que pueden hacer luego es verificar si lo hicieron bien leyendo la transcripción espero que les guste esta propuesta les mando un besote enorme bye